Hola y bienvenidos a The Gaming Coffee Gentlemen Society, soy Tanoka y esto es Assassin's Creed Origins. Como veis esta es la finca en la que encontramos a Cleopatra, la torre en la que encontramos el cuerpo de la pobre desdichada, y nuestro vallex se encuentra ahora mismo no muy lejos de aquí. Y eso es porque he visto un signo de exclamación y como todo buen curioso, he decidido acercarme a ver de qué se trataba. El lugar en el que estamos ya veis no está muy alejado de la villa, nuestro objetivo se encuentra por aquí, aunque no tengo marcada la misión, pero es en esta zona de por aquí, y he pensado que pues básicamente recorreremos esto, vendremos hasta aquí, miraremos un poco estos signos de interrogación y terminaremos o intentaremos obtener información de nuestra siguiente víctima, el escarabajo. Creo que esta es su región, así que es muy probable que encontremos muerte y desolación a raudales. Pero en todo caso, primero miremos qué hay en esta cabaña y en este tesoro que muy probablemente podamos saquear. Estuve saqueando la casa en la que estaba Cleopatra y bueno, no encontré demasiadas cosas, todo hay que decirlo. No sé dónde puede estar ese tesoro y no creo que esté por aquí. Bueno, por si acaso, hablaban de cabaña, así que vamos a meterle unos cuantos golpes. Vale, no, es la cabaña y en algún lugar tiene que estar ese tesoro. El lugar es como muy agradable, las cosas como son. Vale, no sé si está en el agua, pero yo en todo caso voy a mandar a Senu a echar un vistazo. La zona es esta. Uy, está lleno de cadáveres esto. Pero no sabemos exactamente dónde se encuentra el tesoro, así que habrá que echar una ojeada por los alrededores, como estábamos haciendo hasta ahora, a ver si tenemos suerte. No creo que esté en el agua. Y está claro que así no nos la marca. Pero vamos a mirar por ahí. Ahí hay cuerpos y hay cosas. Joder, vaya percal la virus. Bueno. Cadáveres en el agua. Y aquí tenemos una nota que dice... Ordones del escondite de Potamus. No es sencillo demostrar tu valía dentro de los hambrientos. Sabú. La cabaña de pescadores al norte podría ser una ubicación muy valioso para nosotros. Ve con un grupo de asalto y hazte con ella. Hemos encontrado hierro. Eso está de lujo. Recordemos que todos estos elementos luego nos sirven para mejorar nuestro equipo. Hay que cobrirlos en el agua. Y según parece una cabaña al norte, que debe ser... Pues no sé, porque el norte está por aquí. No sé dónde debe estar esa cabaña. Y el del tesoro no tenemos ni idea, ¿eh? Ni idea de dónde está. Igual está en el agua. No tengo ni idea. Volaría encontrarlo, pero también es verdad que sin... Bueno, no. Hay tesoros que necesitan una pista para ser encontrados y otros que... Que no. Yo no creo que estén las cabañas. No me voy a entretener mucho, ¿eh? O sea, que si no lo encuentro ahora, pues... No sé. Volveré más adelante o lo que sea. No quiero pasarme aquí mucho rato perdiendo el tiempo y que nos aburramos. Esto está aquí. Se puede volver. Así que ya volveremos. Hay una cabaña al norte. ¿Podemos ir? ¿Qué hacemos? Vamos a la cabaña que hay al norte. Vamos a ver qué hay. Igual encontramos alguna pista sobre dónde está el tesoro. En teoría el norte es hacia ahí. Cuidado con esos. Hay gente por aquí cruzando el vado. Creo que son los... malnacidos estos que te pegan a la mínima que... Uh, eso es un hipopótamo, ¿no? O un cocodrilo. ¿Cuándo está muerto? Bien. Gracias. Vale, yo creo que voy bastante desencaminado, ¿eh? Ahora mismo. Me estoy metiendo donde no es y donde no hay nada. No veo rastro de una cabaña por ninguna parte. Así que igual no es la mejor idea del mundo perder el tiempo por aquí. Vamos a avisar a nuestro buen amigo camellín. Y ya buscaremos el tesoro. Tenía intención, ya os digo, de buscar el tesoro por ahí, pero es que... Que sé, a saber dónde está. ¿Sabes? Hay que buscarlo. A veces lo encuentras más rápido, otras menos. Y... No tengo ganas de perder el tiempo ahora. Quiero ir a ver qué información nos dan sobre la hiena. Sobre el esclabajo, perdón. Vale, estoy silbando y como veis nuestro amigo el camello no aparece. Yo creo que eso tiene que ver también con el dinero que nos ha costado que es nada, que nos lo han dado gratis. Es probable que si es mejor venga antes o alguna cosa por el estilo. O es simplemente un bug, ¿eh? Puede ser una de las dos cosas, tranquilamente. Vale, pues si queríais saber cómo era nuestro camello o, bueno, si queríais verle hoy la cara y ver si estaba de buen humor pues va a ser que no lo vamos a ver porque el tío pasa como de la mierda. Qué majo es. Vale, pues hay un tesoro por aquí que habrá que buscar en algún momento. Referencias a una cabaña que está en otro lugar pero no he visto nada más. Y no sé si la nota de atacar la cabaña es la que ha usado el líder para decirles que vengan hasta aquí a atacar esto, ¿sabéis? No que hay una cabaña sino que el líder les ha dicho oye, venid aquí y apiolate a esta gente. Y eso es como la carta que llevaba encima del tío que ha venido a apiolar y por lo tanto la cabaña es esa y no tengo que buscar nada. Lo acabo de pensar ahora, ¿eh? Igual un poco tarde. ¿Qué te pasa, amigo? Bañito. Vale. En Sabme estamos. Aquí es donde estaba el gnomo. Un gnomo es un una región, una zona. ¿Sabéis? Cuando pone gnomo de Canopo pues esto es el gnomo de Canopo y esto es el de Sabme y son como la región... ¡Uh, uh, uh, uh! El puño de Ptolomeo está dando vueltas por aquí. Hostia, que yo la última vez que lo vi... Oh, oh, espérate que esta gente... El extranjero, el puño de Ptolomeo... Este es más chungo, ¿eh? Habrá que ir a por este tío de aquí en algún momento. Vale, vale, vale. Hay que andarse con ojo porque una cosa es un tío de nivel 20 siendo nosotros 15 y otra cosa es un tío de nivel 22 que nos api... Bueno, me apiola a mí porque soy un patán. ¿Y este cocodrilo de qué nivel es? ¿Ocho? Pues yo creo que sus pieles me van a venir muy bien. Así que vamos a matarle. Ahí está. Ya podemos fabricar cosas. Creo que lo que podemos mejorar es el cuchillo del... de la muñeca, digamos. Pero de todo lo que podemos mejorar es lo que menos me interesa mejorar. La armadura nos da algo de vida. El carcaj nos permite llevar más flechas. Vale, vamos a ver. esta gente. Bueno, son nivel 13. Son bastante asumibles. Y estos sí que es probable que tengan algún tesorito para mí. Bueno, no es para mí pero yo se lo voy a robar. Ahí hay gente. Vale, estos gente... Eh, está saludando ahí. Son buena gente estos. Estos no merecen que... acabe con sus vidas. Y estos, pues no sé. Pero ahí hay una nota. Puede ser o algo así. Bueno, tenemos que venir a investigar por esta región. Así que es una excusa maravillosa para... acabar con ellos usando la excusa de que... pues esto. De que aunque tenemos que investigar, pues... vamos a matarles. Todo parece como súper coherente. Voy a investigar algo. Mataré a todo el mundo que me encuentre por el camino. Esa es la coherencia innata del ser humano. Eh, no, 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 no. Me he equivocado. Porque lo que quiero es que vengas por aquí. Laika Pro Son tres tíos, eh. Esto es fácil, en realidad. Me puede querer hacerlo bien. Aunque, como veis... Ni de coña. ¡Ups! Vale, esta es la otra arma que uso. Que es muy rápida. Y... Vale, ya está. A ver qué tal va con escudo. Bueno, está bien, está bien. Está bien. Es súper rápida. Mola un montón. ¡Uy! Una serpiente. Tú eres nueva en mi mundo de cosas. ¿Puedo conseguir algo de ti? Pues mira. He conseguido algo de una serpiente. No me esperaba encontrar serpientes por aquí. Así serpiententes, pero no me esperaba que las serpientes me atacaran ni nada por el estilo. Ha sido una grata sorpresa. ¿Qué pasa? ¿Quién me ataca? Me ha disparado a alguien, ¿no? Os juro que me ha aparecido por un momento que me disparaba a alguien y me ha acabado de ver un icono. Aquí está, en el agua. Vale. Bueno, vamos a empezar a saquear. Y a ver si en ese percamino encontramos algún tipo de información que nos pueda servir para saber qué está sucediendo en esta zona. Sabéis tan bien como yo que he venido a saquear y matar gente por el placer de hacerlo, ¿eh? Madera. Podría haber sido madera. Es que la madera es jodida porque para pillar la madera hay que... Oh, mira esto escondido aquí. Flamencos muertos. Bien. Y subimos de nivel. Muy bien. Vamos a ver qué pone aquí tras todas las explosiones de cosas molonas. No hay nada más, ¿verdad? Bueno, había un flamenco muerto ahí en el agua pero pasó ya a buscarlo. Vamos a ver. Nuevas órdenes. Idris, os necesito a ti y a tu cuadrilla en los muelles a partir de ahora. Los discípulos de la Leona enviarán a alguien para cumplir su parte del trato. No podemos perder a una valiosa aliado de esta operación de contrabando. Cuento contigo. Pues mira, lo siento pero os he jodido el asunto de contrabando. ¿Por qué? Porque para preguntar mato a todo el mundo. Soy así. Soy Valle que el asesino. Valle que el psicópata. Vale, pues ¿hacia dónde podemos ir? De hecho, lo más sensato sería venir a por esta zona de aquí a activar el viaje rápido. Así que vamos para allá aunque el camino es un poco accidentado. Pero confío plenamente en las cualidades de Valle y sus capacidades para llegar al lugar en un Santiamir. Mira, así veremos una de esas torres que os decía que hay por ahí. ¿Podremos saltar esto? Ah, no, hay un puente. ¿Alguien ha dormido aquí? ¿Oís eso? Ah, vale, pensaba que era un león o algo así. Me había emocionado, un león me hubiera apetecido un montón. Vale, vamos a intentar salvarle la vida a esos pobres pescadores. Mentira, solo quiero las pieles y lo uso de excusa. Vale. Hay que coger de todo, porque poquito a poco nos va haciendo falta subir todas las características del equipo y por eso necesitamos cosas como por ejemplo Ups, he fallado enormemente, ¿no? Sí, sí. Enormemente, obviamente. Para de gastar flechas, Valle. De hecho, es mejor que los intente cazar así me hacen falta un montón de pieles de estas. ¡Ay! Hostia, era un perro esto. Igual no hacía falta, ¿no? Matar al pobre perro. Lo siento, amigo. A ver, es un cuadrúpedo, un mamífero y un... Vale, paso de vosotros. ¿Sois muy mamones? Tú sí, ¿no? Que podría matarte. ¿Qué tal? Vale, igual matar el ganado de la gente no es la mejor opción. Voy a dejar de masacrar impunemente todo lo que encuentro por mi camino. Hoy tengo un día así como... como eso, un pelín psicópata. Vamos a subir aquí arriba y desde aquí veremos las bonitas vistas de la zona. Vale, es la torre de al lado pero no hay problema porque Valle, que es un tío con recursos y va a poder saltar de una a otra. ¡Qué bonita! Las flores que hay... ¡Ay! ¡Genial! Gente, os auguro unas vistas preciosas desde aquí. Sincronización completada. Ahí hay unas ruinas, ¿no? Suelta el arco. Maníaco. Por aquí donde están las cagadas de ave es por donde hay que ir. Bien. Y por aquí abajo había un tesorín o un algo que saquear. Voy como loco buscando materiales, madera... Todo lo que pueda, ¿eh? Ya. Pues, pues, yo creo que estas torres son nidos de paloma. Es lo que... No sé por qué tengo esa sensación. Me salen un montón de palomas de por ahí. Igual son silos de grano, ¿eh? Pero con tanto agujero me sorprendería mucho. Porque ahí entran aves, entran roedores, entra de todo. Vale. Pues una vez tenemos esto... ¿Dónde tenemos que ir? Escondite de potamus. Vamos ahí, que hay un tesorito y tal. O vamos a mirar a ver la misión principal y luego si esto... Eh... ¿Y esto qué es? Esto no es lo que yo buscaba, ¿eh? Objetivos. Vamos a ver... Vale. Vamos a buscar las misiones y la primera era la mordedura del escarabajo. ¿No? ¿Las escamas del cocodrilo? No. Ah, vale, vale, vale. Mordedura del escarabajo. Perfecto. Estamos en la zona y relativamente cerca es incluso posible que ese campamento de bandidos nos venga de camino. Si no hay mucha gente en el campamento a mí me triunfa el tema, ¿eh? Bueno. Esto puede ser un poco complicadete. Bueno, un poco. Tampoco mucho, ¿eh? No parece que sea muy, 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 muy complicado. Unos cuantos tíos. Bueno, se nos va complicando la cosa. Obviamente, siendo yo la puedo liar muy fuerte y cagarla enormemente. Vale, pero parece que acercándonos por detrás igual podríamos hacer alguna cosa interesante. Esto es otro tío. La víctima está aquí abajo. Podemos caer sobre él tranquilamente. Yo creo que nos vale la pena. Mira, este de aquí este de aquí tiene las horas contadas y no lo sabe. Vale. Y hasta aquí el sigilo. ¿Qué os ha parecido? Vale, voy a ver si puedo eso. Tío, te acabo de disparar. Vale, alarma, aquí hay jaleo, pero nuestro amigo el líder no se ha acoscado de nada. Vamos allá. Vale, espérate, espérate, espérate que tengo una cosa para ti. No, 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 no. Vale, vale, vale. Ya estamos, ya estamos. Ahí está. Muy bien, tíos que eres un grande, vaya. Oh, escudo, yo creo que escudo molón, hemos confirmado la muerte, ¿no?, del tío. Creo que sí. Vale, nos quedan dos tíos por ahí, uno más, pero creo que en realidad esta zona la tenemos bastante controlada. Podemos incluso pasar de esos tíos tranquilamente y venir aquí a por lo que nos interesa, que es el saqueo, el pillaje y, bueno, en general la mala vida. Vale, mira, aquí arriba hay flechas que me he dejado pasar y si no hay nadie más, ¿eh? Vale, pues es posible que el tesoro esté aquí, ¿no? ¿Dónde está el tesoro? Yo creo que el tesoro no lo tenemos pillado todavía, ¿no? Exacto, saquea el tesoro, sigue estando a ver qué hay aquí. El alijo, tal y como nos ordenaron, dejamos el dinero acumulado en los muelles del norte, detrás del árbol muerto. Unos cuantos permanecerán cerca hasta que venga alguien de los discípulos de la leona para recogerlo. Vale, creo que en este caso sí que son los que hemos encontrado ahí, así que probablemente ese tesoro lo tenemos ya. Y veamos qué hay por aquí. Vale, nada muy interesante, la espada. En todo caso, hemos completado esta ubicación, esto siempre nos viene de lujo. No hace falta que matemos a esos tres tíos que hay por ahí. Pero sí que vendré por aquí a recuperar mis flechas. Vale, ya están al máximo. Y mirar... Creo que no había nada más, ¿no?, por aquí. Vale, vamos a ver dónde tenemos que ir. Uf, ahí hay un montón de cosas, ¿eh? La ubicación es ahí. ¿Ven? Tumbuktu. Está lejos de narices, eso. Una zona un tanto accidentada por la que es difícil moverse. Y sigo sin marcar los objetivos, ¿eh? Eso es un problema. Cuidado que aquí acabo de oír. Vale. No quiero toparme con ningún gran felino que decida usarme para afilar sus garras. Echemos una ojeada. No parece que haya nadie por aquí. Cosa curiosa, ¿no? Sí que hay, sí que hay. Vale, pero están lejos. Aquí hay otro que está trabajando. Perfecto. Pues yo creo que podremos cruzar por aquí. Eso es un hipopótamo, la madre lo parió. Vale, podemos cruzar por ahí. Esa barca no nos sirve o quizás sí. La verdad es que no lo sé. No sé si nos sirven las que no tienen vela. Creo que sí, ¿eh? Vale, vamos a ver. En todo caso, está anocheciendo ya. Allá hay un hipopótamo enorme. Es un hipopótamo como amaestrado, ¿no? O algo... No, 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 ¿qué coño amaestrado? Mira cómo ataca al pobre desgraciado. Vale, eso es un ataque a gente inocente que podemos intentar evitar. Pero es que son unas bestias pardas. Vale, 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 vale. Ahí está, muerto. Y hemos evitado que maten a un pobre civil. Somos lo más lástima que las flechas igual las perdamos. De nada, buenas gentes. Bayek está aquí. Bayek va a pringar muy fuerte tratando de cruzar esto, ¿eh? Que no venga un hipopótamo... Con el arco muy guay, pero cuerpo a cuerpo... Vale, habla con Jairouf en la cervecería. La cervecería cierra de noche, pero Jairouf o Jarshouf está en su casa. Así que perfecto, lo podemos encontrar en su casa en lugar de la cervecería. Hombre, me molaría ver la cervecería también, pero bueno. Gnomo de sapi res. Se levanta el viento, ¿eh? Esto es fuego, no es viento. Pensaba que era polvo, pero no. Vale, ¿y tú eres el tipo con el que tengo que hablar? A ver qué quieres. Necesito cargar la cosecha para poder transportarla hoy mismo. Eso es algo más que un momento de mi vida, ¿no crees? Lo siento. Solemos ser dos, pero mi hijo no se encuentra bien. Cada cosa a su tiempo. Deja que descanse el chico. Yo te ayudaré con la cosecha. Es demasiado joven para trabajar en el campo. Lo sé, pero como no podía pagar, se me fue la mano de obra. Los recaudadores de impuestos exigen todo el grano o quemarán mi casa. No voy a hacer nada de lo que me digas. Paso de ir a buscar grano, llevarlo y hacer cosas de estas. ¿Dónde van a entregar esto? Para eso que jueguen al Fermi Simulator. Vale, creo que esto es por aquí. Eres nuestro buen hombre, nuestro amigo. Tan amable. Tenemos que dar gracias a los dioses por ella. Estoy buscando al cervecero, Harhuf. Estoy ocupado. Si necesitas algo, habla con mis capataces. No me he explicado bien. Soy un medyai. Me envía Apolodoro. Apolodoro, pues claro. Me encargó buscar al escarabajo, la sombra que atenaza Saís. Por favor, no pronuncies en alto ese nombre. Apolodoro sabe del sufrimiento del pueblo. Por mi posición, muchos confían en mí. El comercio languidece, los soldados se desbocan y los impuestos de Ptolomeo nos están asfixiando. Sígueme. Vayamos a algún sitio que tenga techo encima. No, no, que le sigas, vaya. Aquí. Cuentan historias terribles sobre el escarabajo. Imagino que Apolodoro te habrá informado. Hablan de mutilaciones, desapariciones y gente enterrada viva en el desierto. Terrible destino atrapado en la arena, mente y cuerpo azotadas por el sol cruel, rezando por la liberación de la Duat. Pero no son sino historias. En Saís hay auténticos villanos, pero el escarabajo de existir sería mejor no hablar de él. Vaya, vaya. El amigo Jardjouf tiene aquí un buen tinglado montado. Vamos a ver qué documentos hay. Cuatro. Ah, mira, estos son flechas. Perfecto. Pues pillaremos algunas y no parece que haya más... No, 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 no. Perdón. No parece que haya más cosas que leer, ¿no? No, munición no. Estoy leyendo, tío. Ahí. Acerca del escarabajo. Preocupaciones de los agentes de Jardjouf. Preocupaciones del pueblo. Ah. Saís es igual que Sigua. Acerca del escarabajo. H, sabes que comparto tu preocupación por Sefetu, pero detrás hay una fuerza mayor, el escarabajo. Quizás sea una mezcla de mitos y rumores, pero creo que existe. Controla algunos soldados del faraón, ya sea por miedo o codicia. Por eso me torturaron, porque descubrí un soborno a uno de los capitanes. Casi me matan. Habría muerto después de que me mutilaran si no me hubieran tirado al camino. Por suerte, Taharca me encontró y me trajo a casa. Bien. Reúnete con Jardjouf. Perfecto. Es una parte de la misión que podemos hacer. Vamos a ver qué pone aquí. Cadáveres en la arena. Un viajero procedente de Perusir cuenta que ha encontrado varios cadáveres enterrados en el desierto. La arena solo permite distinguir sus cráneos. Hay que ser cafre. Aquí el tío tiene un campo de entrenamiento ninja súper bien preparado. ¿Y este? Misiones disponibles. Pa, 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 pa. Aceptar todo. Sí, ¿no? Conflictos de interés, humo sobre el agua, nos vigilan, felicidad perdida. Lo pillamos todo. Claro que sí. ¿Cuántas más? Mejor. Vale. Al último que preguntó por el escarabajo lo apalearon hasta casi morir y le cortaron la lengua. Vaya. ¿Quién era? El viejo Gupa, suegro del hombre más poderoso de la región, Tajarca. Ese chico, Kawab, es su nieto. ¿Eh? ¿Cansado de ganar? Estoy buscando a tu abuelo. ¿Sabes dónde está? No. Se fue por el campamento de pirros. Debería haber vuelto ya. A ver si lo encuentro por el camino. Vale. Pues vamos a ver si encontramos a Gupa el campamento de pirros. Por casualidad no es de ahí donde venimos. No, ni de coña, ¿no? Vale. Hay un montón de cosas por aquí. Lo tenemos activado. Perfecto. Pues vamos para allá. Además hay una torre que con suerte podremos activar también. Qué bonitas las noches, ¿eh? Hostia, el camello este... Amigo. Pasas de todo pero mil veces, ¿eh? Eres un mamón. Vale. Hay un objetivo de cerca. Pulsamos para llamar a Senu. Vale. Estos tíos tienen aquí un montón de animalicos. Uh, son de niveles 15 y 16, ¿eh? Ojo que esto ya empieza a ponerse serio. Vale. El tío está ahí. Y no veo a nadie más por ninguna parte. Lo cual, pues, está guay, pero... No me lo creo, ¿sabéis? Ah, aquí está durmiendo el mamón. Hostia, nivel 17. Vale, esto se nos pone serio. Tan serio que puede ser que fracasemos la misión estrepitosamente. Vale. No me molaría nada que me pillara gente desprevenidamente y no me enterara de nada. Hay una gran tienda ahí. Pero no he visto a nadie en esta tienda. Vale. Tampoco en esta. Es posible que haya gente o que tal. Lo que podríamos hacer es soltar los animales de alguna manera u otra pegando un flechazo y liar la parda teniendo en cuenta que... Pues igual sí, ¿eh? Y que el viejo está encerrado, ¿no? Vale. Pues vamos a intentar liar la parda a ver qué pasa. Habitualmente lo que pasa es que no me sale nada bien. Pero oye... Por probar que no... Tengo que tener cuidado. ¿Qué vamos a hacer con el mendigo que encontró Marcos en la tienda del Filakitain? Si sobrevive a la paliza que le dieron los hombres lo venderemos en el puerto por un dracma. Sabes que es mudo, ¿no? Entonces, por medio dracma. Hostia, ¿me ha visto? Vale, pues ya está. Genial. Se ha liado parda y me ha salido como el lojal. No, 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 no enciertas la señal. No enciertas... No enciertas la señal. Se ha liado parda, ¿eh? Acaba con él. Vale, pues ya la hemos liado parda del todo. ¿Qué os parece? Estoy plenamente confiado en que moriré por haber hecho... Uf, este tío. No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, es un flipado de la vida, así que vamos a... ¿Por qué no disparas, melón? Madre mía. Hostias. Bueno, este es el tío que me va a reventar, ¿eh? Así, tal cual. Mantén mayúsculas y suelta para realizar una rotura de blindaje. Como os decía, no tengo ni idea de cómo enfrentarme a alguien con un escudo. Vale, ahora sí. Pero yo creo que más a cuota me sale es tratar de dar vuelta sobre él. Me van a cazar los otros, ¿eh? Muy seguramente. Así que... Uy, ¿qué ha sido eso? Vale, esto le ha hecho daño. Genial. Pero, tío... Uy, sí tiene lanzas el mamón. Vale, bien por mí. Hostias. Buah, este tío me revienta él solito, ¿eh? Tengo que plantearme mejor los ataques porque soy un paquetín. Entonces, o me lo planteo muy bien o me tumban muy rápido. Entre otras cosas porque me sigo haciendo un taco con los teclados, con el tal... Eh... Bueno. Digamos que aquí cada cual tiene sus virtudes y entre las mías no cuenta o no está la de hacer las cosas bien a la primera. Vale, estos tíos son los refuerzos. Y no sé por qué se han puesto a correr. Se han emocionado, ¿no? Como... Vale, a este tío igual lo puedo fundir. No, no, no. Que no hace falta. Que no hace falta. Que no hace falta. Que no hace falta. Que ya me voy. No, 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 no. ¡Qué carajo, tío! Ahí, mátalo. Vale, hay que acabar con toda esta gente porque... De lo contrario, yo creo que... Vale, me están buscando. Vale, jaula del león. ¡Oh, qué guay! La flecha ha pasado por el fuego. Hostia, es que me ve la gente y yo no la tengo localizada. Entonces... Ah, coño, es la hiena. Hostia, espérate, eh. Que esto va a ser divertido. Vale. Esta peña, tío. No paran de... Vale, estos vienen mosqueados de casa ya, digamos, ¿no? Vale, creía que había un árbol de por medias. No, 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 no. Uf. Vale. Vale, el barquero y yo no tenemos ganas de hablar hoy. Espero que no te moleste. Dame tus cosas. Vamos, Bayek. Oye, pues mira, al final, con la tontería... O sea, sí, lo estoy haciendo de pena. Lo reconozco. Pero al final vamos a seguir con la nuestra, eh. eso se le llama cantar victoria antes de tiempo y la experiencia me ha enseñado que no es muy buena idea. En la boca y en el hombro y en el otro hombro, vale. Oye, pues yo creo que hemos... No sé si hemos liberado el campamento porque no nos dice nada, eh. Vale. En todo caso, aprendimos por las malas que había que limpiar bien un campamento antes de pretender sacar a nadie de ahí. Vale, ahora sí, eh. Campamento, pirros. Sin malos. Genial. Qué mal lo he pasado, gente. Qué mal se me da, eh. De verdad. Tú estás muerto, ¿no ya? Bueno, yo lo voy a seguir intentando hasta que sea el mejor ninja del lugar. Oh, hemos conseguido una diadema preciosa. Vale. Pues vamos a liberar a nuestro amigo. No sé si aprovechar y matar a los bichos que hay aquí para hacerme con sus pieles. Bueno, no voy a tentar la suerte que he demasiado hecho ya. Vamos, amigo. Hay que irse de aquí. Uf, estás en la mierda. Suerte que hay un caballo. Así que espero poder poner aquí. Sí. Vale. Oye, me encanta que sea tan intuitivo esto, eh. Vámonos. Vamos, Gupa. Vamos. Lo hemos hecho muy bien. Por ejemplo, tú no cuentas lo mal que le he hecho yo. investigando al escarabajo. Ayúdame y te aseguro que morirá. Uh, uh, mierda. ¿Quién es este tío? ¿Qué es esto? ¿Eres Bayek, no? Mi amo espera con ansia que te dé esta carta. Es urgente. ¿Tu amo? ¿Lo conozco? Se llama Otis. No os conocéis. Todo está explicado en la carta. Amenaza inminienta, eh. Ve, ya, vaya. Con la ayuda de Amón esta carta llegará a tus manos. Siwa jamás conocerá la paz. Uh. Iré al campamento Sarayina para descubrir si en esta carta hay algo de cierto. Bueno. Eh, soy escribe del Palacio Real y he averiguado algo muy perturbador. Parece que Siwa vuelve a estar en peligro. No puedo darte más detalles pero se conoce que ciertos artefactos han llamado la atención de un general romano en el campamento Sarayina. Tiene comprados a varios oficiales de Siwa y planea hacerse con el pueblo. Siempre he sentido afecto por Siwa. Desde que de pequeño mis padres me llevasen para recer al oráculo. Sus recientes estimulaciones me han causado gran pesar y no desearía que más problemas afligiesen a tal hermosa región. Sigo tratando de descubrir cuál es la motivación detrás de todo esto. Esta información la obtuve a través de un navateo con el nombre de Gamilat. Puede que te entregues de algo más en el campamento Sarayina. Te enteres. Si decides actuar para prevenir la masacre reúnete conmigo en mi casa al sur del mercado oriental de Alejandría. Recemos para que no sea tarde. Firmado Otis. Vale, pues tenemos una nueva misión pero nuestro principal objetivo ahora es llevar a este pobre hombre a su casa. Hombre que aunque recordemos le ha cortado la lengua no va a poder contar lo mal que lo hemos hecho en un intento de rescate. Mola el caballito este con ruedas. Abuelo, ¿cómo estás? ¿Está bien? Dolido, herido y con sed. Los soldados le trataron mal pero se pondrá bien. ¿Y tu padre, Kawab? Debes saberlo. Padre está lejos allí en su obra. ¡Madre! ¡El abuelo está mal! Lo confundieron con un mendigo otra vez. Padre, ¿qué hiciste esta vez? Buscaba al escarabajo. Espero que me ayude. A cambio, protegeré a tu familia. Es una invención. Todos lo saben. Se ve que el escarabajo está enviando soldados a Letópolis. ¡Dioses! Ahí es donde está mi marido. ¿La ciudad tragada por el desierto? El destino de padre es reclamarla. Pronto iremos con él. ¿Verdad, madre? Sí. Mi marido, Taharga, lleva meses trabajando allí. Seguro que te ayuda. Conoce a todo el mundo. Si vas, dile que me muero de ganas de verle. Claro que lo haré, Caguat. Pero, Vajek, ¿te vas a ir de aquí sin saquear la casa? Seguro que hay cosas, Vajek. Yena, últimamente has estado bastante silenciosa. Espero que no te estés retrayendo demasiado. Te envío un poco de tu preciado sílice. Lo encontré bajo Letópolis. No es mucho. El desierto no entrega sus tesoros con facilidad. También he enviado agentes a Giza, Memphis y Amu para atraer a hombres desesperados. No te preocupes. Son oradores de dulces palabras. No los perros salvajes que suelo emplear. Firmado el escarabajo. juguete de Caguat y la carta del escarabajo objeto de misión. Bueno, pues echemos un vistazo a la casa. No me interesa. No hay nada de interés en la casa. Gente, sé que en esta ocasión el vídeo va a quedar un poquito más corto de lo habitual, pero creedme si os digo que no tengo más tiempo para ello. Así que lo vamos a dejar aquí. En el siguiente iremos a por el escarabajo. No sé si voy a hacer algunas misiones entre medias de tipo secundario o las jugaré con vosotros. Todavía no lo sé. En todo caso, nos vemos en el siguiente vídeo. Mira, por ahí ya somos una pirámide. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta entonces que vaya todo muy bien.